Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que tú veas este video recibo un cordial saludo de Lupita Blot desde aquí de Tampico, Tamaulito. En este video te voy a presentar cómo trasplantar esta planta de la abundancia millonaria o bonsai en una cubeta más grande, un macetero más grande. Y cómo transformé de volada ahí la base para poderle seguir dando vida. Espero y te guste este video, si es así pues regálame un like y si no estás suscrito a mi canal pues te invito a que lo hagas, te hagas parte de esta familia de Lupita Blot, me dejes todo activadito y yo te devuelvo de la misma manera. Así que vámonos con la transformación. Pues aquí vamos a darle un cambio a esta cubeta, hoy ya vamos a hacer la transformación de la cubeta porque vamos a trasplantar un bonsai o la planta de la millonaria, no sé quién la conozca, pero vamos a darle aquí un toquecito y hacerle un cambio. Vamos a pintarla. ¿De rojo? Sí creo, creo que sí. Ay, sí miren. Qué fácil, qué fácil es. Aquí miren, vamos a trasplantar el bonsai porque ya está súper enorme y está en una rana, pero una rana de porcelana ya se rompió. Así que la vamos a trasplantar aquí al macetero, está chula. Y por aquí otra plantita, no sé cómo se llame, pero por aquí también la vamos a trasplantar ahí a un macetero pulgante. Aquí acabando de romper la cerámica, miren nomás su raíz, una chulada, necesita vida para ponerse más hermosa de lo que está. Miren, allí ya está trasplantada, ahorita ya lo único que vamos a agregarle su tierrita necesaria para que quede bien plantadita y así está de chulo el bonsai. Miren nomás, aquí le decimos la millonaria, no sé ustedes cómo le llaman. Ya encontré el nombre, es de la abundancia, la millonaria digo yo. Miren nomás, qué chulada. Y por aquí vamos a trasplantar otra, que es una florecita bien bonita, no sé qué nombre será, pero es colgante también. Y ahorita la va a trasplantar aquí en esta macetita. Miren nomás, cómo está aquí y cómo ha crecido, pero ya necesita hacer el cambio. Miren nomás, quién conoce las morunas o los machetes como le llamamos en el rancho, miren nomás, ni quién entra aquí. O la aguaparra. Cuando nos gustan las plantas, miren nomás, cuando tenemos el amor por las plantas, el cariño que se le da a las plantas, darle más vida de lo que ya tienen. Miren, miren, es una enredadera, pero florea tan bonito, tan bonito. Su flor, color lila y sus hojas, color vino, con verde. Hermosa. Miren nomás, qué vida. Ahorita les voy a enseñar la otra que está ya bien colgante, bien bonita. Hermosa, hermosa, hermosa. Miren, miren. Aquí seguimos rellenando de tierrita, dándole vida, miren nomás. A la abundancia, el bonsai. Ya es un bonsai, ahorita les voy a mostrar el tallo grueso, grueso, grueso. Miren, ya está por aquí. Vieron que nada más, esto lo vamos a tener como base para subir el macetero y que pueda colgarse aún más. Más bonita, hermosa, hermosa se va a poner esta plantita de la abundancia o el bonsai. Aquí recibiendo agüita, miren, después del trasplante. Aquí está el croto, otro croto, súper hermoso también. Aquí la gardenia, miren nomás, qué chulada de gardenia. Miren, de aquí se puede hacer un bonsai. Vieron cómo está el tallo, está grueso, grueso. Entonces se puede cortar todo, se puede trasplantar puras ramitas y puede dejarse el puro tallo acomodarse y de ahí va a salir un bonsai. Ya no va a seguir creciendo. Por aquí está el orégano, no sé quién conozca el orégano orejón para los guisos y también para medicina natural. La izora, una izora color amarilla. Bien hermosa, ya está floreando. Miren, aquí está su flor de la izora. Aquí una flor del desierto. Miren nomás, qué chulada. Bonita, bonita la mano que tiene mi hijo para sembrar sus plantas. Mi nuera sembró este. Y miren nomás, un orejón. La mano que tiene mi nuera para sembrar el orejón. Hermoso. Y por aquí ya se acaba de trasplantar un croto también, miren nomás. Bonito, bonito. El césped también lo trasplantó. Miren nomás, de una ramita se fue todo esto. Hermoso, hermoso. De una sola ramita. O cómo se dice, una raíz. Una poda. Por aquí la palmita también, súper hermosa. Espero les haya gustado este video y lo hayan disfrutado. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay!